Hola, mi nombre es Diego Ramírez, trabajo en una empresa de consultoría con tecnologías disruptivas al control y prevención de riesgos laborales. Hoy estamos en la Universidad Militar en un evento muy importante en la celebración del Día Mundial del Trabajo. Invitar a las personas a que se suscriban en el programa de la Universidad, ya que por su categoría y su calidad es recomendable, ya que hoy en día también la Universidad está pensando en el futuro y en la transformación digital de sus procesos.